Aquel mundo me ha matido Tú crees que en otro lado Me salga más de eso Y sueños con iranitos Que la negra y vocación Pero la que tu propio mundo No tiene comparación Que acuérdame acá afuera Pero que acaso ya me emociona O bajo el mar O bajo el mar Que te vienes contenta Sientas y verán Que me feliz Sé que trabaja sin parar Sigue muy soltando Que ya nosotros Siempre nos vamos a ver Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces ahí están tristes Sus clases son de cristal La vida de nuestros peces Un larga no suele ser Si el río le aprecio A mí me van a comer Un guapo del mar, un guapo del mar Una rica fría y una cocina que en un sartén Si no te quieres alejar, vamos a ver más de guerra Y si es el problema dentro de tu vida Un guapo del mar, hay siempre ritmo en nuestro lugar Un guapo del mar, hay siempre ritmo en nuestro lugar Y si es el problema dentro de tu vida Un guapo del mar Un guapo del mar